Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme No hace mucho tiempo que vivía un hidalgo pobre El hombre se dedicaba a los libros de caballerías Y al menos olvidó casi todos sus trabajos Leía todo el tiempo hasta que no podía darse cuenta de que es lo real y fantasía Quiero ser un caballero adante como los en libros históricos El mejor del mundo Los caballeros tan famosos tienen armas y celdas fuertes Tengo las armas de mis bisabuelos pero necesitan una celda Esta es una arma Bien Esta es una celda buena Hoy ve, no es buena Voy a crear una celda nueva Oh, es bien ¿Le gusta? Nombró mi caballo racinante Un nombre alto y soñoro Y para mí Me llamo Don Quijote de la Mancha Que declara mi patria y lineaje Estos nombres son buenos Por un gran caballero Necesito a una dama para rescatar Y para quien puedo ganar mis batallas ¿Quién quiere ser? Dulceña del Tobosco Las más lindas del mundo De todo el mundo Dos días después Los vecinos de Don Quijote venían a visitarle Uno de los era un labrador con poca inteligencia Que se llamaba Sancho Durante sus viajes Encontraron como treinta por cuarenta molinos de viento Que había en un gato Sancho Gran nuestra buena fortuna Nuestras aventuras están empezando ahora Ves ahí, amigo Donde los gigantes brutos están Yo me repugnaba Con sus brazos largos Aquellos que están allí no son gigantes Vuestra merced Solo molinos de viento Lo que en ellos parece brazos Son las aspas Nada más Yo sé que tú no estás versado en las aventuras Quítaje tú mismo Ellos son gigantes Y voy a hacer con ellos una gran batalla Y cuando yo ganara Voy a quitar todos Sus treseros Y recuerdos Mi amo ¿No le dije que son molinos de viento? El cuentador Fristón Ha vuelto Eos gigantes en molinos Que quitarme la gloria En sus vencimientos Debía haber sabido Porque es un Él es vil Y un cabarde enorme ¿Quieres ser como el legendario caballero Don Quijote de la Mancha? ¿Quieres ir de aventuras increíbles? Como su fiel compañero Sancho Panza Y una hermosa señora como Dulcinea del Torboso Si es así Usted necesita una espada Como Don Quijote Una espada que es tan eficiente En el corte y recorte Ya que es como empujar Y perforar Con una larga hoja Y un elaborado copacardia Esta espada sirve perfectamente Como la espada de un caballero Caballeroso En sus muchos viajes existantes ¿Necesita un escudo fuerte y resistente para todas sus aventuras peligrosas y excitantes? Pues no busques más No busques más Ya que el escudo Don Quijote de la armadura es el adecuado para usted Perfeccionado con el tiempo y construido en acero destinado a durar El escudo de Don Quijote de la armadura es la mejor opción para cualquier caballero aventurero por ahí ¿Quieres ir a lugares muy rápidamente? ¿Quieres ver escenas interesantes como Don Quijote? ¿Compre caballos como estos? Y viajar al mundo en acero Con la promesa de buena calidad estará feliz por sí Después de pasar la noche en los árboles Don Quijote ganó el yelmo de mamrindo de un barbero Otro día liberó a los prisioneros que luego le robaron Cuando Don Quijote y Sancho Panza entraron en la Sierra Morena Don Quijote decidió escribir a Dulcinea y Sancho pidió a entregar la carta Sancho no pudo encontrarla pero se encontró Dulcinea, Dulcinea Con el barbero y el cura Constituían una historia sobre una princesa llamada Micomicona para que Don Quijote fuera a volver Mi señor está ocupado en una batalla Ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona Ya le ha cortado la cabeza Detente ladrón, pícaro, vitritura Por Dios, no necesito entre el combate porque sin duda el gigante está ya muerto Vi la sangre y su cabeza que es tan grande como un cuero de vino Que me maten, su Don Quijote no ha dado algunas cuchilladas en los cueros No es sangre, es vino El grupo entró al cuarto y halló a Don Quijote en el más extraño traje del mundo Don Quijote tiene la manta de la cama en un mano y una espada en el otro Fue tan intensa la imaginación de la aventura que le hizo soñar que ella había llegado a Micomicón Y que ella estaba en el combate con su enemigo Había vino a su alrededor El ventero le atacó Don Quijote no se despertó hasta que el agua fría se echó sobre él Entonces, Sancho estaba buscando por la cabeza del gigante ¿Qué pasó? Esta casa es encantamiento No parece por aquí esta cabeza que vi corta por mis mismos ojos Y la sangre corría del cuerpo de una fuente ¿Qué sangre y qué fuente? ¿No ves, ladrón, que la sangre es el vino y la fuente es el cuero? No sé nada, solo sé que vendré a ser muy desafortunado Porque no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo a casa de las promesas que su amo le había hecho La ventera no les permitiría irse sin pagar Pagar caro por todo el daño y molestia Don Quijote creyó que se hallaba delante de la princesa Micomicona Ahora puedo vivir el inseguro sin que la pueda hacer mal esta mal nacida criatura También yo soy libre de la palabra que le di No le dijo yo y no estaba borracho Mi amo mata un gigante y mi condado parece seguro Cuesta merced donde tiene sus ojos ¿Ves quiénes son estas damas que vienen? No los veo, Sancho Solo veo tres sabradoras que están montadas sobre tres burros Es claro que los burros son caballos blancos Porque no puede ver que es verdad Sancho, son burros como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panta A los menos a mí así me parecen Señor, venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos que irá llegar cerca Princesas, reciba vuestra grandeza a su cautivo caballero Yo soy Sancho Panta, su escudero Y él es Don Quijote de la Mancha Llamado por otro nombre, el caballero de la triste, triste figura Apártense del camino y déjennos pasar Oh princesa y señora universal del toboso Levántate, Sancho Puedo ver que la fortuna ha ocupado todos los caminos por donde pueda venir alguna felicidad a mi alma Apártense y déjanos ir Apártense y déjanos ir Apártense y déjanos ir Apártense y déjanos ir Princesa y señora universal del cabozco bosa Talbotlo I can't believe Para no busques I can't do it Yo sé que tú no estás versado en las aventuras Quitaje tu miedo Ellos son gigantes y voy a hacer con ellos una gran batalla. Y cuando yo ganara, voy a quitar todos sus terceros y refuerzos. Hola, Horsey. ¿Cómo estás? Tú estás un caballo muy bueno. ¿Tú? Sí. Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? ¿Qué es lo que te puse? ¿Qué es lo que te pidas? ¿Para que te puse le pidas? Gracias por ver el video.